Buenas tardes, público maravilloso. Aquí estamos con el primer videoanálisis del día, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora, mi gente maravillosa, quiero brindar mi opinión respecto a la repentina necesidad que tuvo Griselda de ir a visitar a su abuelita, como también la actitud que tomó Vilma al ver la presencia de Griselda en la casa de habitación en donde habita Vilma, su progenitora, sus hermanos y por sobre todo la abuelita de la tercera edad. Quiero brindar mi opinión procurando no ser grosera con cada palabra que salgan de mis labios porque no quiero, pues, ofender ni a Griselda ni a su prima, mucho menos, a cada uno de ustedes que consumirán este contenido. Mi gente linda, desde mi perspectiva, quisiera comprender el por qué ese odio que le guarda Vilma a Griselda. Quisiera entender por qué Vilma se ha tomado un atributo que no le corresponde. Y por qué digo esto, porque en lo poco que yo estuve observando estos videos, me pude haber dado cuenta que la que se ha convertido en juez y ha dado su veredicto es Vilma, manejando las decisiones de la abuelita. Y por qué, por el simple hecho que Vilma con esto se observa que ella es la que quiere decidir quién puede ir a visitar a la abuelita y quién no, cosa que en lo personal veo que es una actitud errada, porque quien tiene que decidir a quién va a recibir en su hogar y a quién desechar es la abuelita. No creo que la viejita no tenga la necesidad ni el deseo de ver a su nieta, que la vaya a visitar, como también desconozco los motivos por el cual Griselda ha tomado esa decisión de alejarse de su familia. Muchas personas dejaron varios comentarios, unos a favor de Griselda, otros en contra y unos, pues simple y sencillamente aplaudiendo la actitud tomada por Vilma. Pues Vilma reprochó muchas cosas que no ha hecho Griselda a favor de la abuelita, pero a Vilma se le olvida un pequeño detalle, que como nietos no tienen 100% la obligación de hacerse responsables de los abuelitos. La salud y la integridad de los abuelitos simple y sencillamente le compete mantenerse al pie del cañón a los hijos que la ancianita procreó en su juventud. Desconozco la cantidad de hijos que la señora trajo a este mundo, como también desconozco a cuantos ella tiene a su alrededor, pero Vilma no puede obligar a su prima a hacerse cargo de algo que no le compete. Griselda, en primer lugar, no está sola. A su cargo tiene dos niños y lo poco que ella vaya consiguiendo conforme Dios le vaya bendiciendo, ese poco de dinero que ella adquiere lo tiene que utilizar también para sus hijos. A diferencia de Vilma, que Vilma no tiene obligación alguna, ella es soltera. Si ella decide gastarse su dinero en invertirlo en el bienestar de su hogar, de sus hermanos, de su mamá, de su abuela, ¡qué bueno! Pero no tiene que gritar a cuatro vientos las buenas obras que hace con su abuelita. Pues a Vilma le ha nacido velar por ver bien a su abuelita, no necesita decirlo. Simplemente Dios sabe que lo está haciendo de todo corazón, por tanto Dios en su momento se lo va a recompensar. Pero con decir a ella es que yo sí atiendo a mi abuelita y ella no. Cada quien labra su destino, cada quien obra a su manera total, quien obre bien será bendecido y quien obre mal, pues simple y sencillamente su recompensa también será sufrimiento. Yo desconozco los motivos por el cual Griselda en su momento siempre negó a su familia. Yo, que estoy lejos de mi familia y que por ciertos motivos lo hice de tal manera, pues en una parte puedo comprender a Griselda. Porque para tener familia que solo te robe la paz, la tranquilidad y que te esté atacando 24-7, a esa familia es mejor tenerla a millas de distancia. Porque también muchas personas tienen conocimiento que en ocasiones es necesario podar ramas del árbol genealógico. personas que no te aportan nada productivo en tu vida, es necesario desecharlas de tu vida. Si a Griselda no le hacía bien estar cerca de su familia, por algo será. Yo a ella no la voy a juzgar, no la voy a atacar, no le voy a decir sos una mala nieta, que esto, que lo otro. Porque yo en lo personal, yo que he vivido tantos traumas amargos por parte de mi familia, que no colaboró en ayudarme en algo productivo, sino que solamente colaboró para echarme más tierra. Puedo decir de que en ocasiones habemos personas que tenemos la desdicha de toparnos, de venir a este mundo en una familia errada, en una familia que lo único que saben es destruirse unos a los otros. Vilma tiene que procurar ablandar ese corazón de piedra que ella tiene. Si ella tiene un odio en su corazón por X motivo, tiene que procurar ablandar esos sentimientos de rudeza. porque más nadie tiene la culpa de lo que pasa en nuestra vida. Cada quien labra su destino. Pero en el caso de Griselda, mientras la abuelita no sea quien le ponga un stop, un hasta aquí, un ya no te quiero ver, Vilma y su mamá no tienen por qué agarrar esa batuta de decir quién va a visitar a mi mamá y quién no. Porque pude observar la actitud de la mamá de Vilma el día que Brian llegó a dejarle unas cuantas vitaminas a la abuelita. En la forma en la que abuelita estaba llamando a Vilma. ¿Cómo fue la actitud que tomó la señora progenitora de Vilma? Callarla de sopapo. Me dijo, cállese. Y eso solo lo hace alguien que se adueña de la vida ajena. Vilma tiene que entender de que si ella junto con su mamá están pasando por calamidades, Griselda no tiene la culpa. Griselda también tiene una obligación y esa obligación es velar por sus hijos. Y si a Griselda por X motivo no le nace visitar a su abuela, respetemos su decisión. Vuelvo y repito lo que dije previamente. Juzgamos el libro por su portada pero no conocemos su contenido. Podremos juzgar a Griselda el decir, ay, es que mintió porque nunca dijo la existencia de su familia y de su abuela y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué infancia le dieron a esta muchacha? No sabemos absolutamente los motivos por el cual a ella la alejaron de esta familia. así que en mi punto de vista Vilma tiene que procurar cambiar su actitud respetar las decisiones de su abuelita porque pienso que la abuelita también por el momento tiene uso de razón por tanto ella puede decidir a quién recibir en su hogar y a quién no. Y Griselda por consiguiente pues procurar buscar la forma cómo hacerle llegar más de alguna ayudita a su abuelita y pues entender de que si la están alejando es porque simple y sencillamente no toleran su presencia y donde uno no es bien recibido vale más jamás volver a regresar y se lo digo yo yo que tuve la desdicha de haber estado a mías de distancia cuando mis abuelos paternos y maternos partieron de este mundo y me alejé no por ser egoísta me alejé porque la misma familia fue quien me alejó de ellos y por eso yo me compadezco de Griselda y me da un pesar muy grande por la actitud que ha tomado Vilma una actitud de egoísmo una actitud de reproche cuando más nadie tiene la culpa de lo acontecido así que espero no haberles faltado el respeto con mi opinión nos vemos en la próxima ¡Gracias!